Me vas a perseguir, ¿verdad, güey? No me mientas. Mírame a los ojos y dime que no me vas a perseguir. ¡Ahhh! ¡Huye! ¡Turbo Fausto! ¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fausto! ¡Yo soy Chad! Continuamos la historia de... ¡Ahhh! Señor, ¿qué pasó aquí? ¡No valió ver que no te estás viendo, güey! Continuamos la historia de Spinch en el mundo de hielo. Dijimos que íbamos a odiar este mundo. Lo más seguro es que así sea. ¿Por qué? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Venga, venga, venga. Todo se cae, todo se cae. Menos esto. Esto no se cae, muchachos. Solamente nos resbalamos asquerosamente. Pero no nos caemos. Spinch, el juego el cual subestimé asquerosamente, muchachos. Ahora estoy... ¡Ay, cabrón! ¡Ah, jalabaraj! ¡No puedo! ¡Ah, mapado! ¡Ahora entiendo! No puedo. ¡Ah, shit! Me cayó directamente en el cráneo, muchachos. Yo pensaba que me iba a estar resbalando. Al parecer, nos vamos a dar en la madre. No nos vamos a resbalar tanto. Porque si caemos en esa cosa, muchachos. En esa... ¡Ah! La baraja, en esa no la había visto. ¡Qué bueno! Porque era el primero y a mí iba a seguir derechito. Si nos quedamos... ¡Ay, cabrón! ¿Qué... ¡Ay, se mueren! ¡Oh, mira! A ver... ¡Pap! ¡Echo! ¡Ay, cabrón! ¡Casi me mato otra vez! A ver... ¡Nos faltan seis para ser invencibles! Solo espero que podamos vivir para... Para llegar hasta este nipel. ¡Opa! ¡Opa! ¡Eso! 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 ¡Venga, venga! ¡Soy invencible, muchachos! ¡Soy invencible! ¡Ay! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo le voy a hacer ahí? ¡Vengo que le pego! ¡Ay! ¡Ya vientos, 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 vientos! ¡Ah! ¡No! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! ¡Ah! ¡La madre! Esto va a estar bonito. Esto va a estar bonito. No sé si tan... Difí... ¿Qué la chingada? Pero si apenas nada más hablo tantito y se me llena el buche de mentiras. Este... No sé si va a estar tan complicado como... ¡Ópale! Como el de las albercas, muchachos. ¡Eso! 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 ¡Maldita sea! ¡Demonios! ¡Qué bueno que lo vi, eh! ¡Qué bueno que lo divisé! Porque si no, estaríamos hablando de mi fracaso. ¡Aquela, aquela, ching! ¡Aquela, aquela! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Corazón! ¡Oh! ¡Oh! ¿No había nada? ¿No había nada escondido? ¡Yedee! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estamos... ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Shit! Bueno, ya al menos teníamos... ¡Eso! ¡Ven aquí, chingadera! ¡Eso! ¡Chingas, me pegabas! ¿Eh? Aguado, aguado, tranquilo. ¡Oh, oh! ¡Eso! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eso! ¡Oh! ¡Aquí tengo que agarrar vuelito! ¡Ay! ¡Wii! ¡Me agarré con las uñitas, muchachos! ¡Qué bueno que no me las corté! ¡Oh, oh! Tenía que llegar por allá, ¿verdad? ¡Sí, aguips! ¡Ya! ¡Yes! ¡Maldita sea! ¡Parkour! ¡A todo lo que da, mira! Era el último, era el último. Lo logramos, lo logramos, muchachos. En tiempo récord, 248. No habíamos logrado eso en creo que ninguno de los... Yo creo que era el primero, ¿no? Porque si ibas todo derecho. Pero 248 estuvo bastante bien y rescatamos a las tres chingaderitas. ¡Vámonos! ¡Jopa! 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 ¡Perfecto! ¡Este se me... ¡Oh! ¡Perro del mal! ¿Entonces por dónde... ¡Ah! 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 ¿Por dónde es? ¡Abranme, muchachos! ¡Ya valió madre, ¿verdad? ¡Oh! ¡Esa madre se rompe! ¡Oh! ¡No se rompe pa' ni madre! ¡No me digas que... ¡Ah! Tal vez tengo que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Tal vez tengo que caer, ¿verdad? A ver... ¡Ah, chica, tu... ¡No, no, no! ¡Ya lo pasé! ¡Ya lo pasé! ¡No! ¡Me desmadro! ¡Me desmadro! Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Este lado! ¡Sí! ¿Ya vieron? ¡Perros del mal! Y ya lo hubiera calabaseado por su culpa. Es que pinches gusanitos pedorros... Son mi perdición, muchachos. Son mi perdición. Mira, aquí... ¡Hop! 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 ¡Vamos pa' arriba! ¡Hop! 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 ¿Qué me estás viendo, perro? ¿Qué me estás viendo, eh? ¡Pinche gusanito pedorro! ¡Uh! 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 ¡Te reto! ¡Te reto! ¡Ah! ¡Una carrera! ¡Ay! ¡No! ¡Apérate! ¡Oh! ¡Va muy rápido este hijo de su madre! ¡Bien! ¡Bien, muchachos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Aquí tenemos! ¡Ah! ¡Pero si acabo de conseguir ese corazoncito! ¡Pinche juego no quiere verme feliz! ¡Ahí viene esa madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pinche juego no quiere verme feliz, muchachos! Quieren verme sufrir. Quieren verme llorar. Quieren verme inc... ¡Wow! 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 ¡Qué chingados! ¡Eso! ¡Les dije! ¡Ajusto les dije! ¡El biche juego! ¡Ah, cabrón! ¡Nunca agarré! ¡El juego quiere verme infeliz, muchachos! ¡Se me fue uno ya! ¿A qué hora y en dónde? Otra vez. Yo creo que otra vez se bugeó, muchachos. Yo creo que otra vez se bugeó como ese pinche rat... ¡Vean qué pedo con eso! ¡Maldita sea! Ya se está pasando mucho de lanza. Se he perdido dos veces por culpa del juego, básicamente. Porque ustedes están viendo que yo legalmente... Estoy haciendo mi trabajo, mi ch... ¡Ay, cabrón! ¡Qué bueno! ¡Ven aquí, perro! ¡Ven aquí, cabrón! Es que ya... Me tienen hasta la madre también, muchachos. ¡Ah, cabrón! ¡Ay, güey! No sé qué fue eso, pero qué bonito se vio. Vamos a agarrar el corazón. Sí, mire, pues... Pero aquí, según estos güeyes, ya se me fue uno, muchachos. ¿Qué pedo? ¿Cómo explican eso? ¡Qué demonios! ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay portales acaso y no me están diciendo qué pedo? ¿No me están diciendo la verdad o qué chingados? No entiendo, no entiendo. Se me está pudriendo el cerebro nada más de tratar de... ¡Piches! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Ahí está perfecto, perfecto, muchachos. Es que no sé qué está pasando, muchachos. Yo creo que este nivel... Esos carnales no lo terminaron bien. ¿Por qué? Nada más no funciona. Ya me mataron dos veces. Vamos a ver, muchachos. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, diosito. Diosito, bolitas grandes, muchachos. Yo digo que sí, yo digo que sí. Yo confío en él. Porque una vez me ayudó. ¡Ah, qué pendejo! Esa fue bien, fue bien, muchachos. Ahí sí no podemos culpar al juego. Ni a sus familiares, ni nada. Simplemente yo la calabacía. Pensé que en la entrada de... Para... ¡Ay, pendejo! Para agarrar a este güey. ¡Ah, sí, si era de este lado! ¡Ah, qué cabrones! Entonces, hace rato, ¿qué pasó? Les digo que es Mr. Bugs. A ver, ¿qué pasó por aquí? Pues no sé, pero qué bonito estuvo, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy un punchy parkour, perro! ¡Soy parkour, soy parkour! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¿Qué no me bajan? Solamente un pinche corazón. ¿Un cito? ¡Ve, ve! ¿Qué pedo con eso? A ver. A ver, ¿qué es eso? Es que no entiendo qué está pasando con el juego. Yo sé que está roto el maldito juego. Yo sé que es un asco el maldito jueguito. Mira, ahí está, ahí está, ahí está. Tranquilo, tranquilo, tranquilochi. Tranquilochi. Aquí ya se va este canal. Aquí ya se va, mira. ¡Ay, pendejo! Casi me mato. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, oh, oh! ¡Mado! ¡Paga! Lo logré, muchachos. Lo logré. Ahí está ese cabrón. Mira, me está esperando con su pinche cara de pervertido ahí. Vámonos. ¡Ah, la madre! ¡Qué pedo! Esta madre me está volando el cerebro, muchachos. Vámonos, 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 vámonos. ¡Oh! ¡Ah! Intenté la chula. Intenté la chula. Lo siento, muchachos. Tenía que hacerlo. Lo intenté y fallé. Lo intenté y fallé. Eso no es culpa de ustedes ni el juego. Simplemente fui... Es que está bugueadísimo este pedo, muchachos. Este no lo terminaron, yo creo, ¿eh? Este no lo terminaron de hacer bien, muchachos. Yo digo que entre todos nos juntemos, le mandamos una carta a los weys que hacen el juego y les decimos Oye, tu pinche juego no está terminado, mijo. ¿Qué pedo? ¿Dónde recojo mis... ¡Cien pesos que costó esta madre! ¡Ay! ¡Oh, shit! ¡Ay, wey! A ver si no me teletransporto de nuevo porque esto ya me está costando uno y el otro. ¡Ay, ay, ay! Está, 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 está. Si lo hubiéramos hecho como tendría que ser, estaríamos tranquilos, demonios, pero no. A fuerza sacar el estilo turbofosto que significa... No hay reglas, me vale madre la vida y si lo pasamos, chido. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, la más buena! Ya estamos más cerca, estamos más cerca, muchachos. Esto está superándome un poco, ¿eh? Está superándome un poco. ¡Pero no me rendiré! El que se rinda pierde, muchachos. El que llora pierde. O algo así. Dices, ¡ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón, ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Con esta pinche madre! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Espérate, cabrónsísimo! ¡Todo fue bajo presión! Me rifé como los grandes muchachos. Me he rifado. ¡Uh, ustedes lo vieron, eh! Está sudando todo lo sudable. Pero estamos bien, estamos bien. Vamos a jugar a esta madre a ver qué tranche. A ver si esta vez no dejo morir a muchos. Si es así, me perdonan, ¿verdad? ¡Ay, cabrón! ¿Este qué es? ¡Ah, la madre ya valieron! Bueno, al menos sus cuerpos. Ahora no quedan esparcidos ahí, muchachos. Simplemente quedan en la nieve, ocultos. Por la naturaleza, por la blanca naturaleza. ¿Cómo demonios? ¡No! ¡Ay, cabrón! ¡Ya ha soltado! ¡Ay, qué chingüazo, madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese no era! ¡Ay, vete! ¡Ahí está! ¿Estos? ¿Cómo se llaman? ¿Bonos? ¿Bonos rounds? Sí sirven un chingo, eh. Al menos a la hora de las bombitas, sí tiran parísimo. Al menos eso... ¡Ay, güey! ¡Oh, por... ¡Oh! ¡Ah, shit! ¡Oh! Se me fueron tres juntitos. ¡Cuatro! Ya valió madre. Es que también tú, chingadera. ¡Ah, no! ¡Qué pinche asco! No, ¿para qué me metí a esta madre? No sé para qué demonios me metí. Mejor lo hubiera dejado así, pero vamos al siguiente a ver qué raro es. ¡Banda de pillos! ¡Banda de pillos, dios! ¡Uy! Ya vi cuál es la banda de los pillos locos. Y esta es la sección fácil, muchachos. La sección que podemos pasar sin problema, eh. Vamos, vamos. ¡Hop! ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Perfecto! Aquí todo bien. Como que al principio te enseñan qué va a haber. ¡A la madre! Ya estoy perdiendo. Y ese es el pinche tutorial, por así decirlo. ¡Hop! No seas mamón. Voy a valer madre, muchachos. ¡Ay, güey! Sí, 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 sí. Ya me iba a aventar a la aventura, pero vi el hueco, vi el hueco y lo aproveché. Aquí solamente hay que esperar. Hay que tomar un ratito. Ya estamos acabando el juego, muchachos. Vamos en un 60% de avance. Al parecer, basándose en lo que es el buen Mario Bros, hay ocho mundos, muchachos. Los cuales tenemos que superar. Y vamos en el sexto. ¡Ay, güey! A ver, espérate, espérate. Tengo que ir por arriba. ¡Ah! No seas mamón. Vengan, perros. Vengan, hijos de su madre. Déjame subir por aquí. ¿No puedo? Bueno, chingas. Me voy a matar a más de estos. Vámonos. Ok, ahí estabas, cabroncitos. Es el primero. Perfecto, perfecto. Me agrada, me agrada. Les decía. Llevamos el 61%, muchachos. ¡A la madre! ¡Uy, hijo de mí! Ahí está. Y creo que todavía lo bueno está por venir, muchachos. Supongo que sí, ¿no? ¡Ay, cabrón! ¡No seas mamón! ¡Ay, afortunadamente bendito sea el señor! Había... Ahí estaba, ahí estaba. ¡Ah, pendejos! Pues aproveché el bug, ¿no? Aproveché que... ¡Oh, abajo hay cosas! A ver... ¡Ahí estás, cabroncito! Y anda bien feliz el güey. A ver, te va, a ver, te va. Ahí me apendejeé un poquito, pero ahí vamos. Ahí vamos. Perfecto. ¡Ay, güey! ¡Ah, la madre! Con ustedes. Les digo que esto está muy pinche... Este... Horrible, muchachos. Cada rato me pegan. Ahí está. Estaba hasta arriba ese güey, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo chingas voy por él? Espero regresar, porque si no... Porque ahorita me pegan y me voy para el demonio, ¿eh? ¡Opa! ¡Opa! Espérate, espérate. Tenemos que ir hacia arriba. ¡Ja! ¡Ay, no seas imbécil! ¡Hijo de tus rechingadas nalgas! ¡Ja! ¡Ja! ¡Paciencia, paciencia, Padawan! ¡Chingada madre! Ni pedo. Ni pedo. Así es esto, muchachos. Así es esto de andar salvando chingaderitas. Que no lo merecen. No sé quién chingados los ordenó largarse, pero ahí está. ¡Demonios! Yo creo que si un juego de Mario Bros. fuera así de complicado, no fuera tan famoso, muchachos. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Yo creo que sí, la gente diría como... ¡Nya! ¡Está bonito Mario Bros., pero es difícil! Como ya saben que... Que hay muchas personas que no juegan los juegos y son difíciles, muchachos. No quiero ser... Un aquí, un... Alguien que incita a la polémica, pero es la verdad. Es la verdad. Aquí estabas, cabroncito. Mira nada más. Pero es la neta, muchachos. Hay muchas personas que prefieren un juego divertido y fácil... A pasárselo acá. Digo, también tienen su derecho, ¿no? También no se vale estar todo pinche estresado todo el tiempo, ¿no? Si no te quedas ahí todo pinche chueco. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bien, todos conseguimos. ¡Uno de estos! ¡Hop! ¡Ah, pendejo! Ya lo perdí. Así como vienen las cosas, se van, muchachos. Uno, ¿qué le puede hacer, verdad? ¡Ah! 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 Vertebra de perro por andar tratando de agarrar a esa madre. ¡Uy, te regresé! A ver si ahora sí, muchachos. Me costó un pinche trabajar llegar aquí, güey. ¡Ah, la madre! No, aquí voy a morir bien asqueroso, muchachos. ¿Saben qué es lo peor? Que nomás tengo un corazoncito. ¡Ay, güey! Ojalá encuentre una de esas madres para... ¡Oh, ya vale madre! ¡Oh, vientos! Una de esas madres para continuar, pero son cabrones, muchachos. Son muy cabrones. ¡Corre! ¡Ah! ¡Ay, shit! Si no, si me pegan, voy a regresar hasta tres días después, muchachos. ¡Ah! ¡No! A ver. Llegamos al mismo pinche punto, chingadera. Chingaditas madres. Vamos a ver. Les decía, a ver si Mario fuera así de castroso. No creo que sería tan popular, muchachos. Ya estaríamos todos chillando de... ¡Vete al demonio, Mario! Así como esos juegos de... Es que esto no está... O sea, está complicado, muchachos. Pero tiene un patrón que tienes que aprender. ¡Ah! ¡Vete al huevo! ¿Y dónde? ¡Ah! Por arriba. O sea, tengo que echarme otra vez el pinche trayecto. Chingadita madre, pinche cosita. ¡Ay, ay, ay! ¡Entos! Cosita. ¡Abrados, abros, abros! ¡Ey, no! ¡Shit! Tengo un golpe, muchachos. Si no, regreso hasta el pinche principio. Pero tenemos a los tres. Tenemos a los tres. A los tres chicuelos aquí. A los tres borrillos. Ojalá me den chance de guardar ahorita. Bueno. O sea, de un punto, un checkpoint. Por favor, demonios. Nos lo van a aventar así, ¿verdad? Son cabrones estos güeyes. Ya comprendí que juegan mucho con el... ¡Ah, mira! Ya. Vamos a chingar su madre. Que jueguen con lo que quieran. Ahí nos vemos. Diez minutos ahí. Qué bueno que no vieron todos esos diez minutos. Estarían cansadísimos. Igual destresados que yo. O más. ¿Qué sigue? Cero absoluto. Perfecto. Nos lo echamos. Chinga su madre. Si ya hemos... Oh, que me vas a perseguir, cabrón. Me vas a perseguir, ¿verdad, güey? No me mientas. Mírame a los ojos y dime que no me vas a perseguir. ¡Ah! ¡Huye! No me gusta que me persigan, muchachos. ¡Opa! ¡Oh, seas mamón! ¡Vierte! ¡Ah, la mamá! ¡Cómo me caca y me persigan! ¿Por qué ponen eso? ¿Por qué ponen eso? ¡Ay, hijo de su pinche madre! Les mama, les mama lo que es... ¡Ah, mira! Podrían esperarme ahí. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Cabrón! ¿De dónde me agarré? ¿Quién sabe? Pero ahí está. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, vientos! Ven aquí, pero... ¡Chinga tu madre! ¡Ah! ¡No sirve de nada! ¡Ese güey también es inmune! ¡Oh, ya no! ¡Ya no! Ya no sé para qué quiere esta madre. ¡Entonces váyanse todos al demonio! ¡Ay! ¡Ay, estoy, 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 estoy! ¡Ah! ¡Hijo de tu pinche madre! ¿Dónde estabas, chiquirrix? ¡Ah, ya te vi, güey! ¡Ya te vi, güey! ¡Oh! ¡No! ¡Murió, muchachos! Ahí está. Ahora vamos a aguantarlo ahí. ¡Ay, hijo de tu madre! Estabas cabrón. Te comiste al pinche morrillo ese. ¡Hijo de tu madre! ¡Oye! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, aquí me dan un respiro. Eso está bien, ¿eh? Porque sí está muy cabrón esto. Aparte de que va muy lento, pero aún... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Aún así la música no... ¡Ah, no! Ya se me fue el bonus. Ya se me fue el bonus. Demonios. ¡Apúrate, cabrón! Pues es que también tú, chingao. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Ay, cabrón! ¡Cómo te encanta, hijo de tu pinche madre! ¡Ay! ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Ahora, para acá, para acá! ¡Ay, ya te vi, cabrón! ¡No! ¡Shit! ¡Hijo de tu madre! ¡Es que no corre rápido, wey! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya la había apretado! ¡Vámonos, vámonos! ¿Puedo agarrar el bonus de nuevo? Tal vez, muchachos. Vamos a apurarnos. Vamos a apurarnos. Es que no se suelta este hijo de tu pinche. ¡No se suelta el cabrón! ¡Suéltate, malditas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya tenemos, ya tenemos bonus! ¡Ay, huye! Ahora tenemos que ganar aquí. ¡Velocidad! ¡Ah, no se vale! ¡No se vale! ¡Tipique, aceleraste, cabrón! A ver, ¿tú cómo chingas aceleras? ¡Si eres un pinche lentejas, cabrón! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Corre, corre, corre! ¡Mira, estuvo bueno! ¡Estuvo bueno ese post! ¡Estuvo bueno ese post! ¡Oh, oh, oh! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Oh, oh! ¡Ah, shit! ¡No! 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 ¡Tampoco lo pude salvar! ¡Qué pinche tragedia! ¡Esto es una tragedia! ¡Esto para nada es bueno! ¡No! ¡No! ¡Ah, la madre! La persecución más lenta de la historia Aún así me estoy poniendo más nervioso que nadie Es que aquí le acelero chido Y de repente ese güey le mete pata Le mete el acelerador Y eso no se vale, muchachos No se vale Mira, aquí Voy a acelerar un ch... ¡Ay, no! Sí, sí, ¿verdad? Me vi bien pinche lento, chinga ¡No, ma! ¿Por qué te pones a bailar, chingada? Hace un pasito así bien mamón El güey así como que Veme, mi amigo Veme, soy pinche fabuloso Hijo de la chingada Mientras yo estoy tratando de no morir En el intento ¡Ah! ¡No! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ah! ¡No! ¡Otra vez! Ya estoy harto de verlo morir Vámonos, vámonos Acámonos Aquí no nos puede hacer nada este... ¡Pero! 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 ¡Ya te atoraste, pendejo! ¡Rómpelo! ¡Rómpelo! ¡Ah! ¡Se esperó a mi muerte el hijo de la chis... ¡Ah! ¡Ah! Vértebra de perro Vértebra de perro Estoy más tenso que nada, muchachos ¡Pituit! ¡Ah! ¡La madre! ¡Ven contigo, pinche bolita apestosa, carajo! ¡Chingao, muchachos! ¡Me está costando uno y la mitad of the other one! Aquí ya acelero chingón Y de repente ese güey le mete pata Y me alcanza ¡Suéltate! ¡Chingao! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede sacar ventaja! ¡Uy! ¡Qué buena hice esa nomás! A ver si alcanzo a este cabrón ¡Hijo de tu madre! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Ah! ¡Huye, huye, huye! Ahora el chiste es pasar a esta madre ¡Venga, venga, venga! ¡Uh! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Qué pinche! ¡No! ¡Se hacen! ¿Por qué? ¿Por qué corres hacia él, cabrón? Si tienes pinches madres suicidas ¡Habla por teléfono! ¡Hijo de tu pinche madre! ¿Por qué haces eso? ¿Por qué me haces eso, bolita? Hablemos tú y yo, cabrón Hablemos Ah, no te frenes, cabrón Porque eres mañoso Eres mañoso Se me hace que tienes ahí business con esa madresota Porque estás tratando de fastidiarme, eh Estás tratando de que no logre mis objetivos, cabrón Y eso no está bien Eso no está cool Eso no está bien, bolita ¡Y tú lo sabes, chingada madre! Te digo, bolita, maldita sea Tengo cero de esas chingaderas ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Bolita chingada, cola! A ver, ya ¡Oh! ¡Oh! Esta tiene que ser, muchachos Esta tiene que ser Les dije No me pongan nada Que me persigan Si de por sí los pinches gusanitos ya eran suficientes los cabrones Y ahora sale esta madreola Es que te caes, güey ¿Por qué te tiras, güey? ¡Ah, la madre! ¡Vean, vean! ¡Es un hijo de valor, hijo de tu pinche madre! ¡Madre, carajo! Mira, suéltate, cabrón Y todavía lo hace con una elegancia el hijo de la chingada Como si fuera del pinche ballet de Nueva York Que el hijo de su madre, la Rockettes ¡Oh, shit! ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! Me esperó buena onda, eh Me esperó buena onda ese güey Venga, si puedo, si puedo, si puedo, muchachos ¡Oh! ¡Ah, mira! Y alcancé a ser la buena ¡Corre hacia el otro lado! ¡Eso! ¡Eso, chingada madre! También falta un güey ¿Se me pasó uno? Son sus jaladas Son sus jaladas Son sus jaladas ¡Ah, sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! Es cierto Es cierto Se me había muerto uno en el camino ¡Oh, demonios! ¡Qué pedo con esto! ¡Todo pinche tenso! ¡Me he hecho al demonio! Tengo que jugar este de bonos Pero vamos a adelantarlo A ver qué rayos, ¿no? Ahí está Es que, la neta Son medio castrozones Como que siempre es lo mismo Solamente necesitamos pasarlo Para tener la bomba contra el jefe ¡Amargo! Yo hubiera considerado mejor jefe El otro cabrón, muchachos La neta está muy rudo Este dispara, va Viertebra de perro Y ahora A ver Jefe amargo ¡Ay, cabrón! ¡Ve, te avisen! ¡Chigao! ¡Ah! ¿Cómo eres nalgón? ¡Ah! Ok, ya estaban cargados Ok, ok Bueno Si tú lo dices ¡Ay, hijo de tu pinche madre! Ajá, estos los cargamos Perfecto Vamos, perfecto Vamos para arriba Vamos para arriba Vemos que ya está Este güey dispara Valiendo madre la bit ¿Cómo chingados? Dime ¿Cómo chingados lo voy a hacer? Dime Maldita sea Pues hazlo cuando tú pinches quieras Cabrón Yo nada más te tengo que esquivar Mira ¿Qué pedo contigo chingado? ¡Ah, pero si no! ¡Eres cabrón! ¡Ah! Ya vi por qué me pegó Esas madres explotan Y sacan unos mini golpes Eres cabrón Pinche jefe Horrible Asqueroso Va a quedar aquí Donde no me toques ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Pero! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Vientos, vientos! Acá arriba, acá arriba ¡Chingues madre! ¡Venga, venga! ¡Dispara! ¡Ah, chingados! Esto va a estar perro ¡Ah, vientos, vientos! ¡Ah, chingados! ¡Venta vengo! ¡Hop! Ahí está Perfecto Reabasteciendo A los pinches monitos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí está el tiro Ahí está el tiro Ahí está el combo ¡Chingados! Está el combo ¡Venga, otra vez! ¡Oh! ¡Venga, no! ¡Venga! No me has pegado No me he pegado, muchachos Esto es un pinche milagro O algo así de Navidad Bueno, ya pasó Pero sigue siendo un milagro ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a sacar aquí La casta por nuestra especie Por nuestra bandita cotorra! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Yes! 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 ¡Madrefucka! ¡Yes! ¡Madrefucka! ¡Madrefucka! ¡Pum! ¡Le entraron todos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Vámonos a cargar! ¡Vámonos a cargar! Esto puede ser, muchachos Que sea la ocasión En la que ganemos Que nada más nos ha matado Un par de ocasiones Como si... ¡Ay, pendejo! Este sí me anticipó ¡Chingón, eh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Eso, perfecto ¡Otro, otro, 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 otro! ¡No seas, pendejo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Venga, uno más falta! ¡Pero me lo comí con todo ¡Y patatas, chingao! Parece que me lo sirvió En la mesa el güey Digo así como ¡Ahí te va, chavo! ¡Ahí te va! Espero Que tengas ¡Uy, güey! ¡Con razón se mueven esas madres! ¡Chinga, tu madre, hijo! ¡Ay, ay, apretale! ¡Vértebra! ¡No, no, no! ¡Aprétale, vale! ¡Eso! ¡Adiós, Nicaror! ¡Ah, idiota! Todavía faltaban, remón Ahora tengo que ir a esperar Uno Uno que está ahí esperando El carnalito va a saber ¡Ay, qué buena leyenda! ¡Pep! ¿Viste? ¡Eh, pep! ¿Ya viste? ¡Eh, no! ¡Hijo de tu pinche madre, muchachos! Yo nunca vi la bomba, eh Que la disparara Pero seguramente sí la utilizaron Porque... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Adiós, Nicaror! ¡Dispara, perro! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Vámonos! ¡Ay, pendejo! Lo hice mal Bueno, por si le alcanzó a dar, ¿no? ¡No, no, no! ¡Ay, güey! Este me iba a anticipar ¡Chingón! Aguántate, mira Hay un huesito Inspírate por el hueso ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, güey! ¡Se me salvó la vida! ¡Me acaba de salvar la vida! ¡Ay, ay, ay, ay! Ese güey lee mis movimientos, muchachos ¡Lee mis movimientos! ¡Lee mis movimientos! ¡Muerte, hijo de tu madre! ¡Uh! Esto lo logramos mucho mejor De lo que pensaba, muchachos ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Una de esas nos alcanza Hasta ver el próximo mundo A ver qué rayos Absorbe lo que quieras Llévatelos al demonio Yo acabo de vencer A uno de tus secuaces Y lo hice En tiempo récord Lo hice bastante rápido ¡Ah, la madre! ¿Acaso eres el último? ¿Acaso tú eres... Se ve como que es el último, ¿no? A ver, laberinto magnético Vamos a intentar un par de veces Antes de largarnos de aquí ¿Viste? Ahí está ese güey Hola ¿Por qué es magnético? ¡Ah, cabrón! Me tragué ese güey Oh, no vi nada ¡Oh, güey! ¡Oh, rayos! He visto He visto todo ¿Cómo está este pedo? O sea, voy a andar dando vueltas Así como pinche loco Perfecto Me late ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ven aquí, cabrón ¡Ah, shit! Casi lo logro Pensé que tenía que ir por arriba Pero supongo que Es camino para este A unos... ¡Oh! Perfecto Oye, está chido, ¿eh? ¡Apérate! ¿Dónde íbamos? Ya me iba como... Como pinche agua Por... ¡Ay! Como Juan por su... ¡Ay, güey! Si estás feo, cabrón ¡Ahí nos vemos! Sí, a huevo ¡Oh! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Corre! ¿Por qué les mama Este... Perseguirme, muchachos? ¿Soy perseguible, acaso? Sí está muy cabrón eso, ¿eh? ¡Oh, oh! A ver, vamos a ver ¡Oh, oh! Güey, se me pinche escuatrapea el cerebro Cuando... Cuando tengo que... ¡Ah! Ah, bien, entonces, bien, entonces Cuando tengo que... Que ver que transac... ¡Uy, hijo de tu pinche madre! ¡No, no, no! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! ¡No me perdí! ¡Ah, idiota, idiota! Bueno... Ahí, ya vimos... Ya vimos una probadita Del primer pinche nivel del primer pinche nivel del último mundo Creo Va a estar cabrón Va a estar muy complicado Les... Les, este... Aseguro que voy a dar mi mejor esfuerzo Pero ya lo verán En el siguiente video Mira, aquí me va a caer un pinche rayo Espérate, espérate, espérate ¡Vale! ¡Rayo! ¡Rayo! ¡Soy Thor! ¡Te estomás! ¡Oh, chingada madre! ¡Mira nada más! Muchachos, hasta aquí vamos a dejar este video Qué bueno que estuvieron aquí, muchachos Para presenciar como me rifé en este mundo Pero si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like a este video Si algo, lo más mínimo, les gustó Yo los veré mañana Con otro videíto Y en unos días Continuamos con esto De spinche Que estamos llegando al final de todo esto, muchachos Así que Denle like, muchachos Compartan, suscríbanse Todas esas cositas bonitas Que ayudan a un canal tan chiquitito como este Pero yo los veré Los veré mañana Ay, cabrón, ya vale Los veré mañana Yo soy Chad Cuídense mucho Gracias por ver ¡Bye!